¡Impresionante y poderosa! Así es esta Durango versión SXT Plus modelo 2015 en color granito. Te otorgará una increíble potencia con el motor de 3.6 litros de 6 cilindros. La transmisión es automática. En el interior, su amplio espacio te permitirá llevar a bordo hasta 7 acompañantes. Y las vestiduras en color negro les darán la comodidad que necesitan para que nunca se cansen de viajar. Maneja la camioneta que mereces. Ven y date el lujo en Car One Ford Semi Nuevos Lázaro Cárdenas. Espera, antes de que te vayas dale click al botón de suscribir y síguenos en nuestras redes sociales para que seas de los primeros en enterarte de las novedades de nuestros autos y las promociones que tenemos para ti en Car One Group.